Llevo esperando esto todo el año. Una carrera. Mi familia pasa todos los veranos en la playa de Cosins con la mejor amiga de mi madre y sus dos hijos, Conrad y Jeremaya. Siempre me han visto como una niña. Pero este verano... ¡Hasta luego, chicos! Es diferente. ¡La leche! Tía, estás cañón. Eh, para de ligar con mi hermana. Tío, tío, céntrate, vamos. Le he conseguido a Belly una invitación para ser deputante. Venga, Steven. Eres una gilipollez. Es para borregos. Conrad, ¿podrías ayudarme un poco más, por favor? A ver, ¿quién de vosotros será el acompañante de Belly en el baile? ¡Guau, chicos! Dejad de pelearos por mí. Susana me dijo que cuando nací supo que acabaría con uno de sus hijos. Siempre esperé que fuera Conrad. Casi nos besamos. Concéntrate. Pero resulta que estás Jeremaya. Eres mi mejor amiga, pero a veces querría más. ¿Qué voy a hacer? Mierda de vida. Rompes muchos corazones. Los chicos van y vienen, pero una mejor amiga la tienes una vez en la vida. Me encantaría que estuvieras aquí. ¡Sí! Belly, no sabes el efecto que causas en la gente. ¿Cómo sabes cuándo es la persona correcta? Te harás sentir bien. Me encantaría que estoy en la vida. ¡Suscríbete al canal. ¡Mierda de vida! Gracias.